hola amigos de youtube yo soy Luisa, bienvenidos a mi canal y hoy les enseñare como hacer una cama para los videos o mi rosa o de cualquier color tijeras, regla, lapicero en tela y silicona para comenzar haremos esta cruz bueno, estas lineas, estas lineas pequeñas son de 3 centímetros estas son de 3 centímetros y estas largas son de 7 centímetros haremos una cruz 3 centímetros y 7 centímetros en todos los lados, 4 lados y lo recortaremos la recortamos sobre la recortación y desigualdad en la recortación con la recortación la recortación y desigualdad Gracias por ver el video. Ya que hemos recortado la cruz, pegaremos esa cruz encima de otra tela. Bueno, yo pegaré encima de esta tela blanca. Echaremos silicona. Pegaremos muy pero muy bien. Luego de esto lo recortaremos. O si quieren, solamente lo pegan. Yo lo voy a recortar. Porque si pegan los lados, después queda feo. Me voy a poner una piedra que recorte tela. Esta grande se corta más rápido. Y ya está listo. Y ya está listo. Bueno, ya que hayan recortado esto así, llegarán los lados. Dejaremos este lado. Y dejaremos un ratito. Ahora pegaremos este lado. Y así todos los lados. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias. Bueno, ya así hemos hecho la camita. Luego, con la tátela que le pedí, la colocarán adentro de nuestra camita. Y así quedará la cama para los pies de los pechos. Bueno, ojalá les haya gustado. Le den like. Que por favor, que le den muchos likes. Que comenten. Que sigan viendo mis videos. Y adiós.